En España, miles de personas y organizaciones sociales protestaron en una plaza en la zona centro de Barcelona. Exigen al gobierno que incremente el apoyo para recibir a refugiados quienes han huido de la guerra en Siria y de otros conflictos violentos en el Medio Oriente. España ha recibido a 1.100 refugiados de los más de 17.000 extranjeros que prometió admitir.